albricias albricias mi cuervito has tenido tiempos difíciles es verdad pero esta triada te da la buena nueva todo ha finalizado vuelve en tiempos buenos y mejores todos los signos están de tu ayuda pero las espadas dan el corte a todo lo pasado eso lo dice la base de la baraja te lo marca muy claramente con el as de espadas la vida es verdad que nos tiene cosas que a veces no deseamos pero solamente así valoramos lo bueno de ella hoy leía algo que me ha gustado mucho puedes salir a dar un paseo caminando o en un lugar tranquilo o escribiéndolo y pensar en todos los beneficios y buenaventuras que hemos pasado eso te hará más feliz y llamarás a las cosas buenas del universo y te pondrás más feliz por lo que esta triada te dice mi cuervito 8 de espadas hoy por hoy nos dice que es el fin de una duda soledad confinamiento limitaciones y tristezas hoy nos trae nuevas perspectivas comprensión evolución alivio esperanza a la hora de analizar su influencia el 8 de espadas constituye una herramienta apreciada para los que quieren avanzar desde un punto de vista personal tu sistema de valores es tan constructivo que con frecuencia basta mirar en una nueva dirección para descubrir aspectos positivos que se han ignorado durante un tiempo atrás las puertas del descubrimiento abren tu mente a una nueva visión del futuro esta triada te dice que debes permitirte reflexionar sobre tu situación actual para que puedas comprender tu camino sigamos con el mago el mago en el tarot significa imaginación originalidad y grandes habilidades cuando en una triada aparece en derecha se convierte en un símbolo de buenos auspicios para comenzar algo nuevo es una carta muy positiva que nos indica energía salud y una gran fuerza de voluntad él representa toda la potencia necesaria para dar inicio al mazo del tarot y a la vida misma el mago es la chispa de una nueva idea y el poder de manifestar una nueva visión esta carta es el arquetipo del logro activo perseguir lo que uno quiere con gran concentración se trata de hacer un uso más elevado del poder espiritual y emocional ilimitado en el amor óptimas relaciones buen entorno fecundidad boda creación de nuevos hogares creatividad todo al 100 en esta oportunidad no te digo que signos te cubren pues como ya dije anteriormente te cubren todos mi cuervis tampoco te doy el signo oculto pues cualquier signo que se te cruce esta semana es para bienes para ambos y confirmo el mago en el tarot significa imaginación originalidad y grandes habilidades cuando en una triada aparece se convierte en un símbolo de buenos auspicios para comenzar algo nuevo es una carta muy positiva que nos indica energía salud y una gran fuerza de voluntad nuevos amores en caso de no tenerlo para que todo te vaya bien debes seguir su consejo que es utilizar todo el poder y los conocimientos de lo que dispones es para cumplir tus objetivos el mago además puede vaticinar nuevos comienzos y expectativas elevadas es en esencia un recordatorio de que tenemos el poder para cambiar nuestro destino y hacer que nuestra vida sea diferente el mago es la mejor carta del tarot finalizamos con el 10 de copas el 10 se relaciona con la finalización el cierre y la transformación significa armonía si nos sentimos realizados en todos los aspectos importantes de la vida esta fase se caracteriza por la calidez del hogar la profundización de las relaciones familiares y el tiempo de calidad que pasamos juntos representa también plenitud y felicidad la culminación de un ciclo emocional esta carta puede indicar una etapa de gratitud satisfacción y alegría en la vida del consultante sugiere que has alcanzado un estado de plenitud y puedes disfrutar de los frutos de tu trabajo las copas nos desafían a superar la infantil pretensión de ser salvados por otra persona para intentar vivir una cualidad del amor liberada de reclamos proponen una compasiva evolución donde animamos a vivir el amor como una vibración disponible para vitalizarnos y crearnos mutuamente en el amor óptimas relaciones buen entorno fecundidad boda creación de nuevos hogares prepárate para brillar en el mundo mi cuervito el 10 de copa indica momentos felices si tu corazón desea algo sugiere que lo obtendrás punto la carta también indica el final de un ciclo es decir finalmente puedes lograr o haber logrado algo resolución de una situación actual en el amor o haber dado el paso siguiente en tu relación si te ha gustado mi cuervito esta lectura te sugiero que te suscribas y le des dedito arriba porque me ayuda muchísimo para seguir mandando estas triadas para todos ustedes con todo mi cariño y amor no 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 no